Ya, no importa. Los que se vacunaron ayer. ¿Cuántos se vacunaron ayer? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ayer, no importa si fue en la escuelita, en el Pablo VI. Yo me vacuné en el Pablo VI porque ahí estaba el Jair. Ay, ya, pero levante la manito. Tenemos dos, cuatro. No, yo me fui a vacunar en el centro. No, yo me vacuné en el centro. Once niños, por eso. No me fui a vacunar en el centro. Ahora sí, escuchamos, cerramos boquita. Escuchamos. No importa dónde se haya vacunado, nos hemos vacunado. Espero que no les haya hecho daño, pero sin embargo, porque como están vacunados. A mí me dio reacción. Ay, ya, le dio reacción. Por eso mismo el día de hoy vamos a estar, no vamos a corretear ni vamos a hacer mucho ejercicio por la vacuna, ¿ya? Solo vamos a hacer jueguitos sentaditos. Bueno, nuestra amiga Vicky nos tiene preparada una actividad, pero que sea livianita, preciosa, porque ya están algunos pequeños vacunados. Ayer nos fuimos a vacunar y son muy valientes. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Vicky que nos quiere decir ahora que le damos la palabra a Vicky. Ya. Cuéntanos, Vicky, precioso. Ya que todos estamos vacunados y adoloridos, vamos a hacer la actividad. No te escuchamos, mi vida. Es un micrófono. Ya, ya. Estamos chocados. Vamos a realizar la actividad sentaditos, ¿ya? Ya. Les voy a ir diciendo un número y vamos a realizar movimientos suavecitos para que no nos duele el bracito. Ya. Yo les doy un número, les enseño la actividad y ustedes tienen que grabarse. Esta actividad es para ver qué tan buena memoria tiene. Son los que vamos a irnos grabando y después lo hacemos en de todo. Ya. El número uno, vamos a hacer tres aplausos. Uno, tres. Ese es el número uno, la actividad número uno. La actividad número dos, hacen despacito ya que están vacunados. La actividad número dos, vamos a hacer así con los deditos. Uno, dos, tres. Ya. Ese es el número dos. La actividad número tres, vamos a hacer palmas, pero así. Una, dos y tres. Ese va a ser la actividad número tres. La número cuatro, vamos a mover la cabecita abajo, adelante y atrás. Uno, dos y tres. Ya. Esa es la actividad número cuatro. A ver si grabaron, vamos. La número uno, palmita suavecito porque estamos vacunados. La número dos, vamos a realizar el movimiento de los deditos, igual suavecito. La número tres, vamos a mover, vamos a hacer las palmas, pero así. Uno, dos y tres. Número cuatro, movemos la cabecita abajo y arriba. Número cinco, vamos a mover a los lados. La cabecita, uno, dos y tres. Y número seis, vamos a realizar un movimiento. Y vamos a hacer los ojitos, ya. Abrimos y cerramos los ojitos. Abrimos y cerramos los ojitos. Ya, muy bien. ¿Ya se grabaron o decimos una vez más? Una vez más. Nos grabamos, profe. La actividad número uno son palmitas. Uno, dos, tres. Actividad número dos, los deditos. Uno, dos, tres. Número tres, las palmitas para el otro lado. Uno, dos, tres. Número cuatro, la cabecita adelante y atrás. Número cinco, la cabecita a los lados. Y número seis, hacemos los ojitos. Los ojitos. Abrimos y cerramos. Rapidito. ¿Ya? ¿Ahora sí se grabaron o repito una vez más? Sí, profe, sí los grabamos. Vamos. Sí, Victoria, sí los grabamos, Victoria. Una vez más, ya para los que no se grabaron. Una vez más. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Ahora yo les voy a observar, ya. Yo les digo un número y tienen que hacer. Vamos a ver quién tiene buena memoria. Vamos a realizar la actividad número tres. ¿Cuál era la número tres? La número tres. ¿Se acuerdan cuál era? Muy bien, Ismael. Muy bien, Damián. Qué excelente, Jerry. Muy bien, han tenido una memoria muy buena. Ahora vamos a realizar la número uno. Uno, uno. ¿Quién se acuerda quién era la número uno? ¿Cuál era la número uno? Muy bien, qué excelente memoria. Número cinco. ¿Se acuerdan cuál era la número cinco? La número cinco. Elizabeth. ¿Sabes cuál era la número cinco? Acuérdese. Era la de los ojitos. Ojitos. Abre y cierra los ojitos. No. Abre y cierra. Esa era la seis. Esa era la seis. Esa era la seis. Ay, así. Perdón, perdón. Yo me equivoco. No sé todavía. Nosotros sí hay bien. Y ustedes se equivocan. La número cinco. ¿Cuál era la número cinco? Mover a los dos lados. ¿Y la número cuatro? La número cuatro. La número cuatro. Mover para arriba. ¡Dedito! No, la número cuatro. ¿Cuál era la número cuatro? Para arriba. Para arriba. Abajo. Eso. Muy bien. Vamos diciendo así. ¿Y la número dos? Los deditos. Los deditos. Los deditos. Los deditos. Muy bien. Como yo le pongo a la de los ojitos. Se equivocó. Muy bien. ¿Y la seis? ¿Cuál era la seis? ¿Cuál era la seis? Dos. Abrí y cierra los ojos. Cerrar los ojitos. Muy bien. Ahora yo les voy a decir muy rápido y tienen que hacerlo, ¿ya? La actividad número tres. ¿Cuál era la tres? ¿Cuál era la tres? Yo les observo. ¿Quién hace bien? ¿Cuál era la tres? No, ¿cuál era la tres? Acuérdese. Ismael está haciendo bien. Nayeli también. Muy bien. Damián. Eso, Aarón. Muy bien. Era esta, ¿se acuerdan? Número tres. Pues no avise, porque si no después vemos la cámara de ellos y vemos lo que están haciendo. De acuerdo. Ay, ay, ya. La actividad número dos. ¿Cuál era la dos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Emilio, ¿dónde estás? No te me muevas. Eso. Muy bien. Qué buena memoria. ¿Y la uno? ¿Cuál era la número uno? ¿Cuál era la número uno? La número uno. Número uno. Eso, muy bien. Sin mover mucho los bracitos, porque si no, estamos recién vacunados. ¿Y la número seis? ¿Quién se acuerda cuál era la número seis? Muy bien. La número seis. Nayeli, la número seis. Muy bien. Ojitos a la profe. Excelente. ¿Y la número cuatro? ¿Cuál era la número cuatro? Número cuatro es... Reana. Bien. Estos niños han tenido un excelente nombre. También póngale nota a la Angelita, a la profe Angelita. Ella también cuenta. Ya. Sí. Sí está haciendo bien la profe Angelita. La actividad número cinco. ¿Cuál era la número cinco? ¿Cuál era? Katia. Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a decir muy rápido, ya. Ya que todos ya saben cuáles eran las actividades, voy a hacerlo muy rápido, ya. A ver, vamos a hacer la número tres. La número tres. Tres. Cuatro. La cuatro. La uno. La uno. La seis. La seis. La cinco. Y la dos. La dos. ¿Cuál faltó? ¿Quién se acuerda cuál faltó? La tres. La cuatro. La tres y la cuatro. La cuatro. Ojito. La cuatro, profe. Ah, no, solo la tres. La tres y la cuatro. No, profe, los faltó esa la que es así, arriba, la cabeza, arriba y abajo. Esa los faltó. Sí, hicimos toda. Ya. ¿Y esa cuál era? La cuatro. Y también falta la tres. Ahí, a ver, otra vez. La tres hicimos la de. Ah, hicimos. Y esa es la tres. Ya, vamos a hacer muy rápido otra vez. La seis. Empezamos con la seis. Seis. Profe. Vale, Christopher. Yo me voy porque tengo unos, tengo que salir. Ya, Christopher, vaya nomás, yo ya le justifico, ¿ya? Ya. Chao, hijito. Dios te bendiga. Profe, le llevo porque tengo ahí una cita médica y no tengo con quién dejarle, profe. La vamos a hacer, profe. Es la última vez, muy rápido. Y ahora sí va a ser súper rápido. A ver, yo les digo los números. Número tres. Tres. Tres, 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 tres. Vamos a cambiar al uno. Uno. Cinco. Dos. Cuatro. Y la número seis para finalizar. Muy bien, yo he visto, hoy día me he dado cuenta que estos niños tienen una memoria excelente. Y vamos a darles un aplauso para todos. Un aplauso. Un aplauso. Cuando se refiere a un aplauso es así. Vamos a ver. ¿Cómo es el aplauso? Uno solo, ya. Un aplauso. Entonces, muchos aplausos. Muchos aplausos. Muy bien. A mí ya no me duele la vacuna. A mí ya no me duele la vacuna. A mi profe no me vacunaron el otro día, entonces yo sí me puedo mover rápido. Ayer. No, no me duele la vacuna. Me duele la vacuna. A mí no me duele la vacuna. A mí no me duele la vacuna. No me duele porque me vacuné. Pero escuchamos a la profe un ratito, ya. Y luego tenemos un tiempito. Aunque ya se nos acaba el tiempo también, pero bueno. Y profe, vamos a recibir otras clases con nuestra nueva profe. Si hemos de tener algunos días, nos va a acompañar, mi amor, ya. Vamos a escuchar. Cerramos boquita y escuchamos. Dinos, mija. Ahora nos vamos a poner de pie, póngase de pie, póngase de pie un ratito para quitarnos la pereza. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Todos nos ponemos de pie para sacarnos de esa pereza que tenemos. Y nos vamos a estirar solo un poquito, así hacia adelante, para que no nos duele el bracito, ya. Un poquito hacia adelante, un poquito hacia arriba. Yo sí me puedo mover porque yo ya me puse a hacer full de segundas. Ya, muy bien. Nos vamos a poner de puntitas, ya que los pies sí podemos mover. Vamos a mover los piecitos hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro. Hacia atrás, uno, dos. Nos remanemos las piernitas para en puntillas. Hacernos de hacia un lado, uno, las piernitas sí podemos mover porque no nos vacunaron. Cuatro, muy bien. Vamos a hacer para afuera, así, uno, dos, tres. Cuatro, para adentro, uno, dos. Se ve que está con pereza. Se ve que yo estoy con pereza. Sí, porque se mueve. Y parece que está con la pijama, pero estoy con calentador. Ya, a ver, vamos. Es mi uniforme de las entradas. Bueno, que se dice UC. Ajá, ya vamos a hacer más rápido, ¿ya? Vamos a hacer rapidito hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para quitarnos la pereza. Atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Adentro, uno, dos, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a hacer hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a hacer un tratecito súper rápido, vamos. Rapidito, rapidito, rapidito. Y muy bien, un aplauso. Vamos a respirar, inhala y exhala. Profe, ya no puedo subir el brazo. ¿Estás cansado un poquito, por lo menos? Sí. Profe, a mí no. Es que ya tengo mucha batería. Ahí, ahí, ahí. Tiene que jugar bastante. Sí, sí, se compró pilas. Sí, se compró pilas para ponerse pilas. Profe, yo juego en la tarde. Se compró pilas para... Muy bien, preciosos, muy bien. Ya, va a escucharle a la profe para que pueda terminar la clase, ya. A ver, la escuchamos. Ya, eso sería todo, profe. entonces muchas gracias niños que bueno que ya se hayan vacunado eso está muy bien y ojalá ya les pase el dolor de bracito para la próxima clase hacer algo más ya Vicky preciosa me esperas nomás un ratito ya a ver mis preciosos que vamos a hacer como hoy día como hoy día es viernes y es la última clase como usted dijo el cuerpo ya lo sabe usted ya quiere ir a descansar que va a hacer va a ir aquí a tomar agüita a refrescarse si tiene que darse un bañito se da un baño para cuidar su cuerpito y luego de eso ya nos desconectamos el día de hoy como no hay tampoco refuerzo entonces vamos a ir a descansar ya y la otra semana empezamos con más energías que Dios me los bendiga por favor dígale a la mamita que si es que no ha subido alguna actividad a la plataforma y al portafolio lo haga ¿Puedo ir al baño? Sí mi amor vaya un ratito al baño ya terminamos también la clase y me escucha un ratito quiero ver su plataforma cómo está a ver si es que me quedo con algún papito por aquí a ver ya ya a ver va a escuchar un ratito necesito solo con Yanina o Caña me voy a quedar todos los demás nos salimos por favor chao preciosos Dios les bendiga y me quedo con Yanina chao 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 tengo dulces vacaciones chao dulces vacaciones chao happy una pregunta chao 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 chao